Nadie duda de la importancia de dominar el inglés a nivel profesional, pero solamente el 25,2% de los trabajadores hablan y escriben en este idioma. ¿Cuáles son los motivos por los que una empresa debe invertir en la formación idiomática de sus empleados? ¿Existe una sola razón que justifica a cualquier otra? Un equipo humano que sepa desenvolverse en inglés hace a su empresa más productiva y competitiva, lo que resulta imprescindible en un mundo tan globalizado. El inglés ha dejado de ser la lengua del futuro para convertirse en el idioma universal. El conocimiento del idioma va unido a conceptos como competitividad, innovación, crecimiento aprendizamiento, aperturas a nuevas oportunidades de negocio y la creación de un entorno propicio para las exportaciones. Un equipo humano que no domine el inglés se traduce en pérdida de oportunidades para la empresa, menor rendimiento y productividad. Por todo ello, la formación en idiomas se considera una inversión estratégica que toda compañía deberá contemplar. En IET Language School utilizamos un método de aprendizaje conversacional. El Cullen Method es un método que permite a cualquier persona hablar inglés en un tiempo récord. A día de hoy, son miles las personas que han conseguido hablar inglés gracias al método Cullen. Un método eficiente, dirigido a desarrollar las habilidades fundamentales que cualquier persona debe dominar para comunicarse. Pero lo más importante es que ofrecemos una solución adaptada a las necesidades de cada empresa y alumno, que suponga para la compañía un mínimo coste y máxima eficiencia. Y para el empleado, una mayor vinculación con su organización y un plus de motivación. Es el momento de derribar las barreras idiomáticas. Learn English in a quarter of the time. Then, aprende inglés today y habla inglés desde el primer minuto.